Protección Civil en Veracruz sigue el recuento de daños por las lluvias del fin de semana. Reporta más de mil casas afectadas en 14 municipios. El Ejército ya implementó el plan de N3, cinco refugios activos. La emergencia se concentra en Minatitlán, donde hay más de 600 casas dañadas en 26 colonias. Ahí mismo rescataron a un hombre que cayó en una alcantarilla. Vea esta imagen. Literalmente se estaba yendo por el drenaje, llegó la gente y lo rescató. Vaya, vaya rescate. Afortunadamente este hombre se reporta bien.